I want to speak to you Of what God has maybe become an easy of I already told you what it says in the Bible Se lo voy a leer otra vez This is why I remind you to fan into flames The spiritual gift God gave you when I laid my hands on you Voy a otra Esta quiero que usted preste atención Este texto me lo dio el Señor anoche Levítico 6.13 El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará The fire must be kept burning on the altar at all times It must never go out Venga, lea conmigo otra vez Read it with me again El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará The fire must be burning in the altar I want you to repeat it in your house Quiero que lo repitas en tu casa Repeat it there in your house Repeat it Repeat it A ver, como dice What does it say? El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará No se apagará Vamos, dígalo otra vez El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará Espérenme Now wait ¿Sabe lo que estaba hablando ahí? Do you know what he was talking about there? El sacerdote The priest Estaba encargado Was in charge De mantener el fuego encendido To maintain the flames burning Escuche esto Listen to this Nunca le eche la culpa a nadie Never blame anyone Si usted se empieza a congelar If you begin to grow cold Porque es muy fácil decir Ah, es que nadie me llamó It's easy to say No one called me Ah, es que el pastor Ni siquiera se ocupó de mí Oh, the pastor Didn't even worry about me Ah, es que me miraron feo Oh, they saw me ugly Ay, es que No le eche la culpa a nadie Don't blame anyone El, cada sacerdote Each high priest Era responsable Was responsible De mantener el fuego encendido En el altar To keep the fire burning On the altar ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Vamos a seguir leyendo Let's continue reading Quiero leerle varios versículos Y después le voy a explicar I'm going to read various verses And then I'll explain Vamos a ver otro lugar en la Biblia Let's look at another one In the Bible Donde Se habla del fuego Where it talks about the fire Mire esto Look at this En Éxodo capítulo 3 In Exodus chapter 3 Versículo 2 dice Verse 2 says Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Esa es la experiencia de Moisés Con una manifestación del fuego de Dios Déjeme leerle esta otra Y después le voy a explicar varias cosas Let me read to you another one And then I'll explain Hebreos 1-7 Hebrews 1-7 Ciertamente De los ángeles dice El que hace A sus ángeles Espíritus Y a sus ministros Llamas de fuego Regarding the angels He says He sends his angels Like winds His servants Like flames of fire Escúcheme Escúcheme Ahora escuche Otro versículo Quiero darle varios versículos Después les voy a explicar En Hechos capítulo 2 Cuando los discípulos Estaban en ese aposento alto Dice que de repente Oyeron un estruendo Y como llamas de fuego Que se depositaban En cada una de sus cabezas And there were like flames Over each head Ahora escuche eso Que es muy importante Now listen to this It's very important ¿Cuántos se quedaron A esperar ese fuego? How many stayed waiting For that fire? One hundred and twenty people Ciento veinte personas Momentico ¿Por qué tan poquitos? Why so few? Si la Biblia dice Que multitudes Seguían a Jesús If the Bible says That multitudes Followed Jesus No muchos entendieron Y discernieron El fuego de Dios Hey pero con esos ciento veinte Hoy estamos hablando Del fuego de Dios Y del Espíritu Santo ¿Usted me va entendiendo ahora? Ahora venga que le explico Venga que le explico ¿Cómo vemos el fuego En la Biblia? Hay fuego en el altar Hay fuego que consume La ofrenda en el altar Hay fuego que purifica Hay fuego que consume And there's fire that consumes Hay un fuego que es el juicio de Dios And there's a fire That's a judgment from God Hay un fuego que es La presencia de Dios There's a fire That's the presence of God Hay un fuego Que es el Espíritu de Dios And there's a fire And there's a fire That's the Holy Spirit Now Ahora Venga y le explico I'm going to explain ¿Qué representa el fuego En la Biblia? What does fire represent En la Biblia? Anote allí uno No, no Take notes Representa la presencia De Dios Dos Representa una respuesta De Dios Cuando se presentó Dios El ángel de Jehová Delante de Moisés Allí estaba La presencia De Dios Y algo interesante Es Que cuando ese fuego Es la presencia De Dios No consume ¿Me está entendiendo? ¿Usted va conmigo? Ahora También dice aquí Que es Una respuesta De Dios ¿Cómo vemos eso? Cuando Elías When Elijah Clamó a Dios Cried out to God Y le dijo Señor envía Fuego del cielo Y consume Esta ofrenda This offering Dios respondió Dios respondió Y mandó Fuego del cielo Y sent fire From heaven Escúcheme 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 Era la evidencia Era la evidencia De que Dios Estaba con ellos Que más Que más También el fuego Es el juicio De Dios Escuche esto Este fuego Si consume ¿Cuál es el fuego ¿Cuál es el fuego Del juicio? ¿Cuál es el fuego Del juicio? El que está En el infierno Los ángeles caídos Fueron juzgados Y por eso Se quemaron En el infierno Por eso Los demonios No tienen forma Y tienen que Buscar Entrar En una persona Para tener Una forma Humana ¿Alguien está Entendiendo? Ok Sigo ¿Qué más Representa El fuego De Dios En la Biblia? Representa La unción Del Espíritu De Dios Cuando vino El fuego De Dios Sobre los discípulos Esa unción Del Espíritu Los activó Para hacer La obra De Dios Y ese mismo Fuego Que se imparte Por eso El apóstol Pablo Le dijo A Timoteo Aviva el fuego Que hay en ti El fuego Del Espíritu De Dios Que se te fue Impartido Usted va Entendiendo Eso Ahora escúcheme Y aquí voy A un principio Muy importante Escúcheme esto Dios Nos da El fuego Pero es Nuestra Responsabilidad Mantenerlo Encendido Me entendió Yo creo Que no me Entendió Ayer en la casa Me entendieron Dios Nos da De su fuego Pero es Nuestra Responsabilidad Mantenerlo Encendido Por eso Le dijo A Timoteo Te aconsejo Que abrives El fuego Del Espíritu De Dios Que te fue Impartido That was Imparted Me está Entendiendo Are you Understanding Y por último Cómo más Vemos El fuego De Dios En la Biblia Aquí voy En el libro De Apocalipsis Jesús Dice Que tiene En su mano Un candelabro Con siete Llamas De fuego Que son las siete iglesias Dios Puso la iglesia Como una llama Encendida Hijo Dios Puso esta iglesia En Raleigh Carolina del Norte Con una llama Encendida Y cuál es El plan Del enemigo Echarle cuchillo Y tumbar Las iglesias Porque apaga Una llama Pero diga conmigo Yo no me dejo Apagar mi llama Yo me levanto Me levanto En el poder Del Espíritu En el poder En su casa Yo me levanto No voy a dejar Que esa llama Se apague Voy más allá Puedo 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 La iglesia No es el edificio Diga conmigo La iglesia Soy yo Vamos Dígalo 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 La iglesia Soy yo Dígalo Allí en su casa Donde tú Estás Estás siendo Una llama La gente Ve esa llama En ti O ve que Estás asustado O ve que Estás asustado Ahí La gente Ve la llama Del fuego De Dios En ti O te ve Desanimado O te ve triste O te ve en cualquier Otra situación Que no es Haciendo Que el fuego De Dios Fluya Allowing The fire Of God To flow Dios Está buscando Hoy en día A una iglesia Que sea Una llama De fuego Donde quiera Que está Hay mucha Gente Que está Muriendo Hoy en día Escuche esto Escuche esto Yo quiero que usted Entienda Los tiempos Proféticos Entienda esto Todavía sigue La pandemia Todavía Hay gente Esperando Una vacuna Yo le voy a decir Esto Hay varias Compañías Ya Farmacéuticas Desarrollando Vacunas Ahora va a venir Una competencia A ver Quien le vende A los gobiernos Pero Tu confianza No puede estar En una vacuna Me estás entendiendo Si tu confianza Está en una vacuna No estás Dejando Lugar Al fuego De Dios En tu vida Vamos Yo no sé Si me están Entendiendo Ahora Le sigo Explicando Le sigo Explicando Let me Keep Explaining Cuál es El propósito Del fuego De Dios Uno Apartar Marcar Purificar Y empoderar A los hijos De Dios Para todos Los eventos Que vienen Escuchen esto Hijos El primer Avivamiento Comenzó Con el fuego De Dios Sobre los discípulos With the fire Of God Over the disciples Y eso Se extendió Hasta hoy Se ha extendido And that extended Up until now Usted y yo You and I Escuche esto Listen Fuimos escogidos We were chosen Para vivir en este tiempo To live in this time Escuche esto Listen to this Y el llamado de Dios Es irrevocable Y Dios Espera Que tú y yo Hagamos lo mismo Do the same Que hicieron los discípulos En aquel tiempo Escuche esto Listen to this A lo mejor No había Un virus En aquel momento A lo mejor Si No lo sabemos Porque la medicina No estaba tan avanzada Como hoy Pero siempre Ha habido Amenaza de muerte Yo te hago esta pregunta Te hago esta pregunta Te hago esta pregunta Antes del virus No había una amenaza de muerte Siempre hay una amenaza de muerte Por una cosa o la otra Como decía mi papá Para morirse Lo que hace falta Es estar vivo To die You just need to be alive Escuche esto Listen to this Pero si nosotros But if we No entendemos Que hay un llamado Superior If we don't understand That there is a superior Calling Nunca vamos a hacer nada We're never gonna do anything Vamos Usted tiene que estar No me cambie allí No me vaya No se vaya a parar Y deje la transmisión allí Don't stop there And stop the transmission Escuche esto Listen to this Dios espera que tú God waits for you Que tú entiendas For you to understand Los tiempos que estamos viviendo hoy The times we are living now Y tu fe sea encendida And your faith to be Vamos alguien dígame algo aquí por lo menos Somebody say something at least Amén Amén Ahora Now ¿Para qué viene el fuego? Why does the fire come? Apartar To be Marcar To mark Purificar To purify Empoderar To empower To empower ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Para qué viene también? What else does it come for? Para proteger To protect Y para que seas testimonio Is for you to be a testimonio Todos esos son los propósitos All of those are the purposes Del fuego de Dios en tu vida Of the fire of God in your life ¿Alguien me está entendiendo hijos? Is there someone understanding? Mire lo que dice la Biblia Si el fuego de Dios If the fire of God Lo miramos como el Espíritu de Dios If we see it as the Holy Spirit of God Efesios 1 dice que fuimos sellados Ephesians 1 says that we were sealed Con el Espíritu de la promesa By the Spirit of the promise Para que podamos ser testigos Voy a Hechos 1.8 And then I go to Acts 1.8 Jesús dijo no se vayan Jesus says don't leave Because in a few days Van a ser empoderados You will be empowered Van a recibir poder You will receive power ¿Para qué? For what? Para que seas mi testigo For you to be my witness Me está entendiendo Are you understanding? Para eso viene el fuego de Dios That is why the fire of God comes Alguien dígame amén Estoy entendiendo Someone say amen I'm understanding Diga I am here Say estoy aquí Van conmigo hijos Are you with me children? Ahora le tengo una buena noticia I have good news Le tengo una buena noticia I have good news Escúcheme Listen Le tengo una buena noticia I have good news Le tengo una buena noticia I have good news Dios confía God trusts En entregarnos a nosotros To give us El fuego de los últimos tiempos The fire of the end times Escuche eso Listen to this ¿Qué significa eso? What does that mean? Muchas veces la Biblia dice esta frase Many times the Bible says this phrase En los postreros días In the end times Cuando usted escucha esa palabra Allí en la Biblia When you hear that word in the Bible Escuche Estos son los postreros días These are the end times Estos son These are the times Estos son These are the times Los que estamos viviendo right now That we're living ahora mismo Estos que estamos viviendo ahora This is what we're living now Si estos tiempos These times De pestes De guerra De pestilence De violencia De violencia De enfermedades De enfermedades Estos son los tiempos Estos son los últimos días These are the end times Y Dios te escogió a ti y a mí Dios te escogió a ti y a mí Dios te escogió a ti y a mí Para derramar Ese fuego de los últimos tiempos Y que tú seas Un testigo fiel Del poder del Dios vivo Por eso tú deberías estar Ahorita mismo Diciéndole a la gente Recibe un milagro Aquí estoy siendo encendido Recibe un milagro ¿Me está entendiendo? Ahí en su casa Empiece a pensar Dios nos ha entregado A nosotros Dios nos ha entregado El poder y la autoridad Que viene del cielo Para que en este tiempo Podamos ser instrumentos De poder En las manos de un Dios vivo Y el fuego de Dios Sea testimonio Vamos alguien diga Yo lo entiendo Somebody said I understood Escuche esto Listen to this Algunos Algunos hijos de esta casa Se contagiaron del virus Les dije Vamos a estar orando Todos los días por ustedes And I said I'm going to be praying for you Every day Gracias a Dios Creo que ya Todos se han recuperado Tengo amigos pastores Me han dicho Pastores estoy contagiado Les he dicho Voy a orar por ti Todos los días Estamos intercediendo Y escuchen esto hijos ¿Por qué Dios Nos pone en esta circunstancia? ¿Conoces a alguien Tú que ha sido contagiado? ¿Estás orando por él? ¿Le estás diciendo Que el Dios En el que tú has creído Tiene poder Para quemar ese virus Y encender su vida En el espíritu Vamos Usted tiene que decir Amén Aleluya ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ahora escuche esto Pero aquí viene La mala noticia Pero aquí viene La mala noticia En estos tiempos En estos tiempos Hay muchos Que se les va a apagar El fuego Escuche, escuche Listen Pon atención Pon atención A esto Para que usted No caiga En la trampa ¿Por qué se apaga El fuego? ¿Por qué La flame Stop? Primero que todo Porque se descuida El altar De Dios ¿Qué fue lo que Leímos al principio? El fuego El fuego Del altar Tiene que estar Constantemente Encendido Pastor ¿Y qué es eso Del altar? Escucha esto Tu altar Es el lugar Donde tú Oras a Dios Donde tú Te presentas Delante de Dios Tu altar Es tu vida espiritual Y te tengo Una noticia Todo el tiempo Hay demonios Queriendo entrar A tu altar Para derribarlo Si tú Pierdes tu altar Pierdes la comunión Con Dios Y se apaga El fuego ¿Sabe lo difícil? ¿Volver a encender Esa candela ¿Me está entendiendo? Vamos Dígame algo Dígame amén Ahora escúchame ¿Por qué Se apaga el fuego? Descuidamos El altar ¿Por qué Lo descuidamos? Demasiada Distracción Demasiada Distracción Escuche Y dígame Si no es cierto Hubo días En que estábamos Pegados al televisor Casi todo el día Viendo a ver las noticias Ah ya se contagiaron Ah aumentaron los contagios Ah se murió este Ah aumentaron los muertos Oh look at how many died ¿Y dónde está el tiempo Del altar? And where is the time For the altar Y eso produjo angustia En muchos And that produced Anxiousness In many Angustia Anxiousness ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Angustia Anxiousness Temor Fear Y cuando ya Entra alguno De estos demonios And when some of these demons Enter Forget about it Olvídalo ¿Alguien está entendiendo? Is there someone understanding? Si descuidas el altar If you neglect your altar Estás dejando Que se apague El fuego Then you are allowing The fire to be put out Tienes que mantenerlo Encendido Tienes que mantener Tu comunión con Dios ¿Por qué más se apaga el fuego? Why else does the fire Get put out? Listen to this Porque prestamos Mucha atención A lo natural Because we pay Too much attention To the natural Y se nos olvida Que Dios es sobrenatural And we forget That God is supernatural Nos ocupamos Demasiado de lo natural We occupy ourselves Too much in the natural Y se nos olvida Que Dios está por encima And we forget That God is above all Ahora Hay alguien que me dice There's someone that tells me Ah pero si Dios Tiene todo poder ¿Por qué siguen usando máscaras? But if God has all the power Why are you still wearing a mask? Le digo tonto no soy And I said I'm not a dummy Are you understanding? Y le voy a poner Un ejemplo sencillo And I'm going to give you A simple example Escuche esto Listen to this Precaución No es falta de fe Is not a lack of faith Aunque yo cargo Una mascarilla Even though I carry a mask Mi fe no está en esta mascarilla My faith is not in this mask Es prevención This is prevention ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Pero entienda esto But understand this No podemos ser tontos We cannot be dumb Nadie se va a tirar A la 440 Porque No Dios me va a salvar Nobody's going to throw themselves On 440 Oh because God's going to save me El carro se va a parar Y no me va a estripar The car is going to stop And nobody's going to run me over Dígale al vecino Tonto no soy Tell your neighbor I'm not a dummy Y le pongo un ejemplo And I give you this example Escuche esto Listen to this Que va a impactar su vida It's going to impact your life Escuche esto Listen Un día Jesús mismo Fue tentado por el demonio Para que cometiera un suicidio So that he can commit suicide Escuche esto Escúchame Listen En Mateo capítulo 4 En Matthew chapter 4 El demonio le dice The demon tells him Tírate 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 porque Va a mandar los ángeles A que te guarde ¿Por qué no se tiró Jesús? ¿Por qué no se tiró? Si se hubiese tirado ¿Usted cree que iba a quedar vivo? ¿Do you think he was going to be alive? No Iba a ser un suicidio No It was going to be a suicide ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Tenía que preservar su vida He had to preserve his life Para un propósito mayor For a major purpose Entonces no caiga En la mentira del diablo Don't fall into the lies of the enemy Prevención No es falta de fe Prevention is not a lack of faith Pero nuestra fe But our faith No está fundada en lo natural Is not founded in the natural Nuestra fe Está fundada en el Dios sobrenatural Que tiene dominio Sobre todas las cosas Y nos va a sacar de esto Nos va a mantener vivos Nos va a empoderar con el fuego del cielo Y vamos a hacer de testimonio Para que el mundo sepa Que el Cristo vivo Tiene todo poder Y que el Espíritu de Dios Fluye a través de mí Y para que el Espíritu de Dios Y para que el Espíritu de Dios Y para que el Espíritu de Dios Abre que el Espíritu de Dios Y para que el Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús Ahora mismo yo oro Por todo aquel Que su llama se ha ido enfriando Que cancelo toda mentira del diablo Todo obstáculo del enemigo Todo enfriamiento Sácalo de su vida ahora Vamos, vamos Renuncia a eso Allí donde está Dígalo Yo he hecho fuera todo enfriamiento He hecho fuera todo enfriamiento Se va de mi vida Se va Vamos, hijo, vamos Sácalo Se va de mi vida Se va Se va Se va En el nombre de Jesús Y declaro el fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Sobre mi vida En el nombre de Jesús Vamos, diga renuncio En tu casa Diga renuncio Renuncio A toda mentira del diablo Renuncio a todo enfriamiento Renuncio Lo he hecho fuera de mi vida I cast it out I cast it out from my life Right now Ahora mismo I cast it out of my life Lo he hecho fuera de mi vida In Jesus name En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amén 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 Tomen su asiento Be seated No hemos terminado We have not finished yet ¿Qué pasa si se nos apaga el fuego? What happens if the fire is put out? Vamos, desde lejito Dígale ahí ¿Qué pasa si se apaga el fuego? They're from far away Ask them What happens when the fire is put out? They're from far away Say ¿Qué pasa? What happened? Allá en su casa Allá They're in your house Pregúntele a la que tiene al lado Ask the person beside you Hágale así, mire Psst And say like this Psst Psst ¿Qué pasa si se apaga el fuego? What happens if our fire is put out? Aquí voy Here I go Aquí voy Here I go Uno Number one Uno Number one Si el fuego se apaga If the fire was put out Estamos poniendo En riesgo nuestra salvación Then we are risking our salvation Escuche esto, escúchelo Listen Pay attention to this Pon atención a esto ¿Por qué? Why Porque si el fuego no está allí El fuego del Espíritu Because if the Spirit's fire isn't there Escuche esto que es muy importante Listen, this is important La segunda venida de Cristo Is very close The second coming of Jesus Está muy cerca La segunda venida está muy cerca The second coming is near Y cuando venga El racto And when the rapture comes ¿Cuál es la garantía De que tú te vas? What is the guarantee That you will leave with Him? ¿Cuál es? What is it? El sello del Espíritu The sealing of the Holy Spirit Pero si está apagado But if it's put out Se acabó Then it's done ¿Cómo te vas a ir? How will you leave? Hey, hey Hey, hey Ahora le pongo el ejemplo Now let me put this example Matthew 24 Mateo 24 Mateo 24 Mateo 24 Jesús habla de las señales De los últimos tiempos Y vendrán muchos en mi nombre Engañarán a muchos Vendrán pestes Guerras y rumores de guerra Terremotos Earthquakes Pero cuando termina El capítulo 24 El primer versículo Del 25 Jesús empieza a hablar De las diez vírgenes Y dice esto Y dice esto El reino de los cielos Es como diez vírgenes Escuche ahora Todas eran novias Todas estaban esperando Al esposo Pero él dice Cinco eran insensatas ¿Por qué fueron insensatas? No tenían fuego Se les acabó el aceite Y cuando vino el novio Solamente las cinco Que tenían el fuego encendido Pudieron entrar en la boda Vamos, usted tiene que abrir los ojos Si tu fuego no está encendido Estás en un lugar peligroso Estás en un lugar peligroso Estás peligrando Porque la marca Que te distingue a ti Como novia de Cristo Es el fuego Del Espíritu de Dios Que habita en ti Vamos, alguien diga Estoy entendiendo Voy, voy, voy ¿Qué pasa Si el fuego se apaga? Nos quedamos sin protección Y si no hay protección Estamos propensos a morir No solo físicamente El problema no es morir físicamente El problema es morir espiritualmente El problema es morir espiritualmente Y le pongo un ejemplo Escuche esto Mire como Dios protegía a su pueblo Cuando la nación de Israel salió de Egipto Todas las noches Una columna de fuego Los guiaba por el camino correcto Dios los protegía Y tengo una pregunta para ti Te tengo una pregunta ¿Puedes sentir la protección de Dios? ¿Puedes sentir la protección de Dios? ¿Puedes sentir tu fuego encendido? ¿Puedes sentir tu fuego encendido? ¿Puedes sentir tu fuego encendido? Para que Dios te proteja Mantén el fuego encendido Para que Dios te proteja ¿Alguien me está siguiendo? Vamos, vamos, dígame Estoy entendiendo Estoy entendiendo ¿Qué hacemos entonces? Pastor, ¿qué hacemos entonces? Porque lo que estamos viviendo hoy me tiene desanimado me tiene confundido no sé qué hacer estoy que no sé para dónde agarrar aquí viene te voy a decir qué necesitamos hacer si te sientes confundido si te sientes sin fuerza si sientes que ya no sabes qué hacer si sientes que ya no sabes qué hacer algunos dicen ya estoy cansado de esto ya lo aguanto más escucha bien presta atención a lo que tienes que hacer presta atención primero lo primero que necesitamos arrepiéntete vamos, ¿qué les dije? arrepiéntete hay muchos que no han entendido que Dios nos ha dado ya tres meses arrepiéntete arrepiéntete evalúa tu vida lo que no le agrade a Dios échalo fuera sácalo bótalo bótalo Dios está deseando encender tu fuego pero no puede haber fuego si el altar está sucio y contaminado Elías Elías antes de clamar por fuego tuvo que reparar el altar arreglarlo arreglarlo con piedras y después que estuvo arreglado y le echó agua el agua representa limpieza después de eso clamó al cielo Señor vive Jehová en cuya presencia estoy manda fuego del cielo y el fuego se desató así que hijos vamos, usted que me mira Dios nos está dando tiempo arrepentimiento lo primero que necesitamos arrepentimiento arrepentimiento allí donde estás vamos, ahora mismo declara con tu boca Señor, yo me arrepiento vamos, dígalo, dígalo yo me arrepiento me arrepiento de mis pecados me arrepiento de haber dudado me arrepiento de haberle dado cabida al enemigo me arrepiento me arrepiento confieso mi pecado confieso que necesito de tu perdón y ahora Señor límpiame vamos, dígale límpiame límpia mi vida limpia mi altar cleanse mi altar necesito tu fuego perdóname Dios perdóname 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 en el nombre de Jesús vamos alguien diga amén somebody say amen wait a minute I'm about to finish be seated que más hay que hacer ahora what else do you have to do now hay arrepentimiento there's repentance hay que volver al modelo original you have to go to the original model cuál es el modelo original lo que Jesús nos enseñó oración prayer búsqueda de Dios adoración worship ayuno fasting buscar comunión con Dios no estás buscando comunión con Dios va a venir un sustituto vas a venir un sustituto there will come a substitute escuche esto listen to this cuando comenzó la pandemia when the pandemic began había gente que decía there were people that would say ah bueno me voy a preparar oh I'll prepare myself voy a comprar muchos Cheetos I will buy a lot of Cheetos algunos decían voy a comprar cerveza and some would say I will buy beer otros decían voy a comprar sodas other would say I will buy soda salsa y voy a subir mi suscripción de Netflix and I'm gonna get my subscription to Netflix hello hello what are you doing que estás haciendo encontraste un sustituto you found a substitute y adonde dejaste el fuego de Dios and so where did you leave the fire from God el altar de Dios que tienes que cuidar the altar that you have to take care of ahora ya te sabes todas las películas de Netflix now you know all the movies from Netflix todas las series all of the series ya te las viste todas y algunos se las vieron dos veces you already saw them some have even watched them twice walking the no mejor no digo los nombres caminando maybe I'm not gonna say the name hay que volver a la disciplina we have to come back to the de la intimidad con Dios of the intimacy with God tercero que hay que hacer thirdly what we have to do tú tienes que ser un canal de bendición you have to be a channel of blessing listen to this y entienda esto and understand this en esta casa in this house mi propósito my purpose ha sido empoderarlo a usted is to empower you ser un instrumento para que usted sea empoderado to be a vessel for you to be empowered porque hijos why children necesitamos ser un instrumento de poder en las manos de Dios to be vessels of power in the hands of God te tengo una pregunta cuando fue la última vez que oraste por un milagro usted se ha dado cuenta que cada vez que me conecto en vivo te digo te reto cuando termine llama a alguien vamos llama a alguien llama a alguien call somebody algunos no llaman a nadie some don't call anybody no ni para qué why terminó la transmisión the transmission ended vamos a seguir viendo la película we're just going to keep watching the movie si tú no estás permitiendo que el fuego de Dios pase a través de ti if you are not allowing the fire of God to flow through you te vas a llenar de carbón then you will be filled of carbon y el carbón tapa y apaga el fuego and carbon covers and stops the fire nunca Dios nos dio el poder para guardarlo never did God give us the power so we can guard it he gave it to us so it can flow para que fluya a través de ti para que tú seas de bendición a otro que cuando alguien te diga oye me acaban de decir que soy positivo no hombre que oportunidad vamos agarra ahí voy contigo Padre en el nombre de Jesús ahora mismo si tú estás contagiado con el virus en el nombre de Jesús yo declaro que el fuego de Dios el fuego de Dios el fuego de Dios viene sobre tu vida y te sana ahora el poder de Dios la gloria del Dios vivo viene sobre ti se sano se sano ahora en el nombre de Jesús alguien dígame come on somebody say amen